¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos grandes para todos. Bueno, aquí estamos preparando todo para dentro de un ratito salir rumbo a la cancha de Boca para la cobertura de Argentina y Perú. Es el cierre del año futbolístico para los campeones del mundo y allí estaremos para hacer la cobertura para Radio La Red y también para ESPN. Pero se entrenó River esta mañana y hay novedades para compartir. El primer título que hay que dar es que Germán Petzela está descartado para el partido de este jueves frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Ayer decíamos que Petzela tenía un pie y medio afuera del próximo partido de River y hoy podemos ya confirmar que el defensor campeón del mundo no podrá jugar en Mendoza. Hoy volvió a practicar de manera diferenciada. Esto es por el desgarro que sufre en el gemelo de la pierna derecha. Si todo va bien, podrá regresar el viernes 29 en La Plata contra Estudiantes. En ese partido, en ese partido, esperan en River que se produzcan las vueltas. No solo de Petzela, sino también de Marcos Acuña, que se está recuperando de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. Por eso, en Mendoza contra Independiente Rivadavia, el lateral izquierdo será ocupado nuevamente por Milton Casco. Recuerden que, además de la baja de Marcos Acuña, en River también está recuperándose, en este caso, de una hernia inguinal, de una operación por una hernia inguinal, Enzo Díaz, que recién podrá volver a jugar el año próximo, en 2025. Y, a ver, River irá con una defensa claramente remendada a Mendoza, porque no solo tendrá la baja de Petzela y también la de Marcos Acuña, sino que es muy posible que también sufra la de Pablo Díaz. ¿Por qué? Porque el chileno juega esta noche para Chile, frente a Venezuela. Mañana, cerca del mediodía, va a estar llegando a Buenos Aires. El plantel de River viaja a las 18.30 y, probablemente, si vuelve a jugar los 90 minutos, es probable que Gallardo lo deje afuera de los viajeros, que se quede en Buenos Aires y que no forme parte del partido contra Independiente Rivadavia. En ese caso, y ante la baja de Petzela, la dupla de centrales de River va a estar conformada por González Pires y el juvenil Daniel Zavala o Gattoni. Yo creo que, en este caso, Ramiro Funes Mori va a quedar relegado por una cuestión de rendimiento futbolístico. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, el único titular titular sería Fabricio Bustos en la defensa de River para el choque de este jueves, en el cual ya lo venimos contando aquí en mi canal de YouTube. River necesita ganar los cinco partidos que le quedan para aspirar a quedarse con el título de arremetida. Ayer perdió Huracán en su visita a Atlético Tucumán. Huracán está segundo en la tabla de posiciones. Mañana, miércoles, va a jugar Vélez frente a Lanús en el José Malfitani. Y obviamente que es un partido que todo River va a seguir con atención para ver si puede terminar esta fecha achicando la diferencia en relación con el puntero. Recordemos, Vélez le lleva a River seis puntos y quedan 15 por jugar. Por eso es que yo les remarco que necesita conseguir los 15 en juego River para intentar quedarse con el campeonato de arremetida. Bueno, les voy a dar el probable equipo de River para presentarse en Mendoza. Con Franco Armani, con Bustos, con González Pires, Zavala Oga Toni y Milton Casco. En la mitad de la cancha, Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Mesa, el diablito Claudio Echeverri y arriba Pablo Solari y Facundo Colidio. Con lo cual, Miguel Ángel Borja volvería a ir al banco de los suplentes. Mañana a las 18 y 30 va a estar viajando el equipo millonario rumbo a Mendoza. El partido del jueves será a las 21 y 30 en el estadio Malvinas Argentinas. Y con la presencia de 15.000 hinchas de River. 10.000 en la popular, 5.000 en la platea, pagaron 25.000 pesos por cada popular. 50.000 el valor de la platea techada, la que está en las tribunas donde están las cabinas en el Estadio Mundialista de Mendoza. Allí River buscará su cuarta victoria consecutiva después de los triunfos conseguidos. Contra Banfield, frente a Instituto en Córdoba y ante Barraca Central en el Estadio Monumental. Ratifico una información que venía contando. La final pendiente entre River y Talleres de la Supercopa Internacional se va a jugar el año próximo. La idea es que sea en el mes de febrero. En sede a confirmar. Pero este año no hay fechas disponibles. Los clubes no se pusieron de acuerdo para eso. Entonces pasa para el año próximo la final de la Supercopa Internacional entre River y el equipo cordobés. Veremos si la pueden jugar en el mes de febrero. El año próximo, un año cargado de competencias para River. El campeonato local, la Copa Argentina, probablemente esta Supercopa Internacional, el Mundial de Clubes. Y veremos si accede a la Copa Libertadores, que es el otro gran objetivo de River. Primero tratar de concretar el milagro de quedarse con este torneo, con esta liga de arremetida. Sería claramente una suerte de milagro que River pueda consagrarse campeón. No tanto, a ver, más que nada porque depende de resultados ajenos. Pero bueno, en eso anda River. Tratando, como dijo Gallardo hace poquito, de hacer un poco de lío en las últimas fechas del campeonato. Y para eso necesita ganar. Ganar todo lo que queda, que es Independiente, Río Davida. Estudiantes, los dos en condición de visitante. Luego de eso, dos encuentros en el Monumental como local. Primero Rosario Central, perdón, primero San Lorenzo, después Rosario Central y por último River irá a Avellaneda para enfrentar a Racing. Racing en Avellaneda será el último partido de River en esta liga. Bueno, después les dejo la probable formación de la selección argentina para esta noche. Que tendrá dos cambios en relación con el equipo que viene de caer en Asunción, en el Defensores del Chaco, frente a Paraguay, por 2-1. No están Nahuel Molina y Elcuti Romero, los dos lesionados. Nahuel Molina con una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. Será reemplazado por Gonzalo Montiel, por el exjugador de River, que viene teniendo poco rodaje en el Sevilla. Apenas de hecho jugó 3 de los 18 encuentros del conjunto español en esta última parte del año. Y después el Cuti Romero, con una lesión en el tendón del pie derecho, será reemplazado por Leonardo Valerdi. Para el costado derecho de la defensa, entonces Montiel y Valerdi en el equipo argentino para esta noche frente a Perú en la cancha de Boca. Los 11 probables del equipo campeón del mundo, en el arco, Dibu Martínez, Montiel, Valerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Tagliafico está recuperado o en todo caso está bastante mejor de la molestia que tenía en el hombro izquierdo. En el mediocampo, Rodrigo de Paul, Alexis, McAllister, Enzo Fernández y arriba el capitán. Leónel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez para tratar de conseguir la recuperación y cerrar con otra victoria el año 2024. Un año en el que la selección argentina volvió a celebrar, en este caso, el bicampeonato de América en los Estados Unidos. Para el año próximo, el arranque de 2025 será exigente, por cierto, para el equipo argentino. Porque primero tendrá que ir a Montevideo para enfrentar a Uruguay y luego Argentina será local contra Brasil. Seguramente en el Estadio Monumental. A partir del año próximo, todo parece indicar que van a quedar apenas tres partidos con Messi jugando en la Argentina por eliminatorias, clasificatorias para el Mundial. Si suponemos que seguramente se va a retirar de la selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Bueno, el que no lo vio todavía Messi jugar por eliminatorias, que se apure o que haga lo posible por tratar de conseguir algún ticket para el año próximo. Porque Argentina va a jugar en marzo en Buenos Aires contra Brasil. Luego en junio será el turno de enfrentar a Colombia. Y en septiembre se mirá frente a Venezuela. Brasil, Colombia y Venezuela serán seguramente los últimos tres partidos de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, actuando en las eliminatorias, clasificatorias para un Mundial aquí en la República Argentina. Así que ojalá que sean muchos los que tengan la posibilidad de ver a Messi por primera vez antes de que se retire y antes de que deje de jugar con la camiseta al vice-celeste. Bueno, nos vemos luego, nos reencontramos seguramente con el análisis de lo que deje la presentación del equipo argentino frente a Perú en el cierre de su año. Aquí en Buenos Aires, en la cancha de Boca, y obviamente seguiremos a partir de mañana con toda la previa de lo que se le viene a River. El jueves en Mendoza con Independiente Río Davia, con el plantel viajando mañana por la tarde a las 18 y 30, de manera de llegar alrededor de las 20.15 a Mendoza para esperar la cena y el partido contra el equipo mendocino. Uno de los cinco que River, insisto, necesita ganar si es que quiere quedarse con el título de arremetida, para lo cual también necesita que Vélez deje puntos en el camino. Nos reencontramos. Gracias por estar. Chau chau.